Cuando fui a cantarle mi canción a Marinete, la bella, la traidora, ya se había ido al Colón Y yo con mi guitarra, qué tarugo mamita, y yo con mi guitarra y mi canción Cuando fui a regalarle una salsa a Marinete, la bella, la traidora, acababa de cenar Y yo con mi salsita, qué tarugo mamita, y yo con mi salsita y mi canción Cuando fui a invitarle a ir en bicicleta a Marinete, la bella, la traidora, se arrejaba en un Rolls Royce Y yo con mis dos ruedas, qué tarugo mamita, y yo con mis dos ruedas y mi canción Cuando fui a invitarla a pescar a Marinete, la bella, la traidora, en un yate, ella partió Y yo con mis cañitas, qué tarugo mamita, y yo con mis cañitas y mi canción Cuando fui a matarla a la bella, la traidora, la traidora, y yo con mis dos ruedas y mi canción Cuando fui a regalarle una flor a Marinete, la bella, se besaba con aquel nuevo galán Y yo con mis ramitos, qué tarugo mamita, y yo con mis ramitos y mi canción Cuando fui a matarla a la bella marinete La bella, la traidora de una gripa se murió Y yo con mi pistola, que tarugo mamita Y yo con mi pistola y mi canción Cuando fui al velorio de la bella marinete La bella, la traidora del cajón se levantó Y yo con mi corona, que tarugo mamita Y yo con mi corona y mi canción Gracias por ver el video